Hola, bienvenidos. En esta ocasión les voy a platicar un poco sobre lo que es los Channels de Kotick Routines. Para esta plática vamos a tener unos conocimientos previos de lo básico de lo que es una cronautina. Como saben, es como un pequeño hilo, un pequeño pedazo de hilo en donde se van a estar ejecutando procesos en segundo plano. Ahí es como bloquear, en vez de estar bloqueando como el main UI thread de Android, vamos a estar creando hilos, que en este caso son cronautinas, y ahí vamos a estar haciendo todos nuestros trabajos. Los Channels van a estar trabajando con nosotros para esta parte. Entonces vamos a hablar de los Channels, qué son, cómo son, cómo funcionan, cómo se bloquean y cuáles tipos existen. Entonces, mi nombre es Diego Ramírez Vázquez, soy ingeniero en informática de Politécnico y actualmente estoy como Senior Android Developer en Distillery, en los proyectos que estamos trabajando para nosotros. Ok, entonces vamos a empezar con un Channel. Un Channel es una conexión, es como una Data Structure. Es muy parecido a lo que es un Q, una cola, donde el primero que entra va a ser el primero que sale. Y bueno, en este caso los Channels van a trabajar sobre lo que son las cronautinas. Como pueden ver aquí, es una interfaz que se implementa y está implementando otras dos interfaces. La primera es SendChannel y la otra es ReceiveChannel. Como SendChannel tenemos estos métodos definidos. Algunos todavía están como en pruebas, todavía están como en pruebas de APIs. Otros ya son los que se están trabajando actualmente. Y si alcanzan a ver, solamente hay un solo método que tiene la palabra suspender. Todos los demás no tienen suspender. Solamente hay uno que existe en esta interfaz y también en la otra que son de tipo suspender. Entonces eso es importante que ahorita lo mantenemos y lo recordemos. Y bueno, esta es la otra interfaz de ReceiveChannel y también solamente tenemos un solo método que tiene la palabra suspend, que es la que van a estar suspendiendo nuestras rutinas. Voy a explicar cómo es que trabajan. Casi en toda la plática vamos a ir entendiendo dónde es que se realizan los suspends. Pero ahorita nada más quédense con esa idea. Ok, entonces los dos métodos principales que tenemos para trabajar con lo que son los canales, los channels, el primero va a ser el tipo Send. En el Send nosotros vamos a estar enviando la información al canal. Esto se va a hacer a través de una corrutina. Nosotros tenemos nuestra corrutina, la ejecutamos con el... Tenemos nuestro scope, hacemos el launch y entonces ya podemos nosotros empezar a trabajar con Channel Send dentro de nuestra corrutina. Al momento en que nosotros hacemos el Send, se va a enviar el objeto, lo que nosotros queramos de cualquier tipo, a nuestro channel. Como les decía, está declarada como suspend, entonces eso va a bloquear nuestra corrutina. Y nuestro otro método, que es el Receive, este método también va a suspender la corrutina, pero aquí va a ser un poco contrario. Bueno, supongamos que si en nuestro canal nadie nos ha enviado nada y nosotros queremos ejecutar el método Receive y no hay nada en el canal, entonces ahí es cuando se va a bloquear la corrutina, porque no existe nada que pueda obtener. Sin embargo, sí se va a quedar en espera de que en cuanto llegue algo, lo obtenga. Es por eso que ahí es donde está suspendiendo la corrutina. Y pues este es el único método que tenemos. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo siguiente es Channel Over. Channel Over es otro método que sirve para que nosotros podamos enviar información a nuestro canal, pero este método no va a suspender absolutamente nada. A qué me refiero con esto es que en la parte del Send, si nosotros subimos un archivo y a lo mejor está bloqueado la corrutina porque hubo otro objeto que ya se subió y está suspendiendo esa corrutina, no nos lo va a permitir. Pero si lo hacemos con un Channel Over, este lo que va a hacer es que lo va a enviar y no nos va a suspender nada y nos va a decir si se envió o no a través de un booleano, si se envió o no va a regresar un true. Si no se pudo enviar porque a lo mejor ya había un objeto en nuestro canal y ya no hay espacio suficiente para enviar otro, nos va a regresar un false. O también nos podría regresar una excepción si el canal ya se canceló o se cerró previamente. Entonces, el Offer es muy parecido, sirve para enviar información al canal, pero no va a suspender nuestra corrutina y nos puede regresar un false o alguna excepción en algunos casos. Y el Channel Poll lo que hace es exactamente lo mismo que Receipt. Nosotros vamos a obtener información de ahí. En el caso de que no haya ninguna información en el canal, entonces nos va a regresar un nulo, no va a suspender en ningún momento lo que es la corrutina, igual que el otro. Si el canal previamente se cerró o se canceló por alguna excepción o por alguna situación, pues nos puede mandar también una excepción. Esas excepciones se tienen que estar manejando con el canal, con un try-catch, o agregando de un callback a cuando nosotros ejecutamos el launch. Ok, entonces, como sabemos, nuestros canales se pueden cerrar. Hay un método en específico que es parte de la interfaz del Send Channel, en donde nosotros podemos cerrar el canal. A nosotros, al cerrar el canal, ya no podemos seguir enviando más información en este canal. Si nosotros queremos hacer eso, nos va a regresar un exception, que es de un Close Channel Exception. Y es al momento en que nosotros ejecutamos el método de Close, se agrega como un token especial al canal. Digamos que si nosotros podemos enviar hasta 5 elementos dentro de nuestro canal, se van a enviar el último elemento, se ejecuta el Close, y entonces se agrega un token especial que indica al que va a estar leyendo, al que va a estar recibiendo, que el canal ya fue cerrado. Eso es importante también que lo sepamos. Se agrega este token especial para indicar que este canal ya no va a estar funcionando. Y nosotros le podemos agregar una causa probable de por qué estamos cerrando. Pudo haber sido una excepción de un Point of Exception, de un Data Formal Exception, un JSON Parse Exception. Nosotros lo podemos agregar al por qué estamos cerrando el canal para ya no enviar más información. ¿Para qué nos sirve eso? Si nosotros queremos agregar otro más, nos va a mandar esa excepción. Si sabes qué, el canal ya está cerrado, porque en el envío anterior hubo un JSON Parse Exception, entonces ya nosotros ahí ya no estamos enviando más información, y nos preocupamos de eso. Si no se envía ninguna excepción, hay una por default, que es el Closed Channel Exception. Que es lo que nos dice. Y dentro también de las interfaces, tenemos dos variables que nosotros podemos realizar para saber si el canal ya está cerrado. Una es IsClosedForCent, y la otra es IsClosedForReceive. En cuanto nosotros ejecutamos ChannelClose desde el que estamos enviando, el IsClosedForCent se pone en automático en True, y ya con eso ya no nos permite nosotros enviar más cosas. Pero, si nosotros en el canal tenemos cinco objetos que no se han recibido desde la otra rutina, el valor de IsClosedForReceive todavía está como apagado, hasta que se lean todos esos objetos que aún existen en el canal, se terminan de leer, entonces ahí es cuando cambia el valor y ya no se pueden recibir más objetos. Entonces es importante que tengan esto también, esta idea. El Close como tal es, ya no se pueden enviar, pero si aún existen objetos en el canal, todavía se pueden seguir recibiendo hasta que ya no exista ninguno, entonces ahí es cuando ya, si se quiere volver a leer, nos va a mandar las excepciones. Y esto es lo que les decía, el CloseInChannelException y el CloseReceiveChannelException. Aquí es cuando se mandan las excepciones, si ya está cerrado el canal y se intenta enviar otro objeto de más, nos regresa esta excepción, a menos de que se haya cerrado por alguna excepción, como un Jason Parks. Y cuando igual se quiere recibir información y ya no hay ningún objeto disponible, entonces nos va a mandar el Close con el CloseException, CloseReceiveException o la excepción si se cerró por esa situación. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros evitar como estar teniendo esos CloseForReceiveException? Nosotros podemos utilizar el método de loop, entonces nosotros como tal le ponemos el ForE dentro de Channel y nosotros así vamos a estar seguros de que vamos a recibir todos los elementos, todos los elementos y objetos hasta que se mande el token de que el canal ya fue cerrado. Con esto nosotros evitamos como estar leyendo objetos de más y que ya el canal esté cerrado y nos mande excepciones. Pero esto solamente es para enviar, pues sí nos va a mandar excepciones y nosotros queremos seguir enviando y el canal ya está cerrado. Hay otro método que se llama Cancel y este, a diferencia de lo que es el Close, en cuanto nosotros mandamos ejecutar el método Channel Cancel, en automático va a cambiar las dos banderas a que ya está cerrado, incluso si hubiera objetos dentro del canal ya no se van a poder recibir, se pierden completamente y nos va a empezar a mandar la excepción de por qué se canceló el canal. También tiene su excepción propia que es Cancelation Exception o nosotros le podemos también mandar una excepción del por qué se canceló ese canal y hubo un error ahí en la información. Ahora, esta es la parte más divertida y la que a mí me sorprendió y yo pensé que nace la idea de canales envío, 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 envío. No, actualmente existen cuatro tipos de canales que podemos nosotros trabajar con Kotlin. Vamos a hablar de los cuatro, para qué sirve cada uno, cómo es que funciona cada uno y también les puse ahí como en la descripción. Podríamos nosotros hacer como un Out of Memory Exception o un Out of Memory Error en los dos dispositivos con uno de estos tipos de canales. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. El primero es el Rendezvous Channel. Este tipo de canal es el que se genera por default. Si nosotros creamos un canal y no le especificamos cuál canal queremos, este es el que se va a generar. En este canal no hay otro. Entonces, digamos que nada más tenemos un solo espacio para mandar y recibir. supongamos que yo soy el que va a mandar algo y tomo alguna de esas pelotitas. Entonces, ya va, va a ser mi canal, porque te voy a dar información. Solamente voy a tener un espacio para poder enviar información. Entonces, yo ya hice un envío de información y yo si quisiera intentar algún otro envío, no se puede. La corrutina está suspendida porque ahí nada más hay un solo espacio. Entonces, si yo intento hacer otro Channel Send, no puedo. Está suspendido actualmente y no puedo hacer absolutamente nada hasta que en la otra corrutina ejecute el Channel Receive y entonces es cuando Jumpa se desocupa del objeto que envió. se lo envía a quien lo estaba solicitando, pues se terminaba. Pongamos. Pongamos bien. Pongamos que viene la salida. Entonces, hasta el momento en que el canal se desocupa el objeto que yo envié, hasta que alguien lo solicita, a mí me libera y yo ya puedo enviar más opciones. Entonces, si yo tuviera algún otro método que ejecutar, no voy a poder hacerlo hasta que en el Send se libere cuando alguien ya lo recibió. Entonces, solamente vamos a tener un solo espacio para poder estar enviando y un solo espacio que se va a poder estar recibiendo. Si nosotros, al contrario, supongamos que el que está recibiendo y quiere leer sobre el canal quiere solicitarle al canal un objeto, porque en hora de pedir a Jumpa un objeto, una pelotita y Jumpa no tiene ninguno, la rutina en donde se está solicitando la información se va a suspender hasta que se reciba un objeto. No va a poder imputar absolutamente nada hasta que reciba este objeto y entonces ya se pueda continuar con todos los procesos que están dentro de ese objeto. Entonces, aquí hay un poco de ejemplo. Aquí es como se declara. Tenemos lo que es el channel. Lo podemos poner dentro de los paréntesis, que es el channel render book. O, si no le ponemos ninguno, este es el que se toma por default y aquí tenemos unos ejemplos de código. Entonces, tenemos nuestra rutina, la primera, digamos, la A, en donde primero hago un log que dice Sending First Value y aquí mi otro rutina es el que va a estar leyendo. Los dos logs se ejecuto al mismo tiempo. Primero, lo que va a suceder es que se va a ejecutar el primer log, en donde se dice se está enviando una información, después envío un cero y ahí se va a quedar suspendido hasta que la otra rutina haga el receive. Una vez que se hace el receive, entonces va a imprimir la segunda rutina de que ya se recibió el primer valor y la segunda va a recibir después como el de oye, ya me liberé yo canal y ya puedes seguir con tu proceso. Pero, en el segundo, acá, está volviendo a solicitar la información al canal. Entonces, aquí en este momento se va a volver a bloquear la rutina, la segunda, y no va a imprimir la información hasta que la primera rutina envíe un nuevo valor. Entonces, si nosotros lo vemos como por pasos, ejecuta primero el log, luego se hace el send, se recibe, se imprime este, se vuelve a solicitar, se imprime este log, se vuelve a enviar, se imprime este, y acá ya lo recibe y después se imprime este. Entonces, solamente tenemos un solo espacio y así es como se van a estar bloqueando, bueno, suspendiendo y quitando ese bloqueo en ese orden. Entonces, igual aquí hay una imagen que más o menos se puede explicar, se envía al cero y se suspende hasta que vuelve a recibir como esta información del channel que dice, oye, ya trae mi información pero ahora me están solicitando otra. Aquí, este, si tiene más cosas que hacer, las va a poder seguir cuando el channel indica que ya envió la información previa. Pero, en el que está recibiendo, ahora se va a tener que esperar hasta que alguien envie en alguna fecha de la línea. ¿Va? ¿Alguna pregunta de este tipo de canal? ¿O nos dejamos todas las preguntas al final? Las dejamos al final. ¿Pueden interrumpirlo? Entonces, este es como funciona el renderboot es el tipo de canal por default que se crea cuando nosotros creamos un channel como tal. Ese es el tipo por default que se crea. El siguiente tipo de canal es el buffer en donde nosotros le vamos a agregar un espacio de buffer de cuántos objetos podemos almacenar en nuestro canal. Se puede crear de dos maneras. Igual hay un tipo como ya uno definido que se llama el buffer el channel buffer y ese tiene un valor por default de 64 a menos de que la máquina virtual de Java lo cambie por alguno así que no puedo darte 64 más puedo darte 32 y eso ya es parte de la máquina virtual de Java pero digamos que si ejecutamos ese el valor por default es 64 para un tipo buffer si no nosotros podemos decirle quiero que mi canal tenga un buffer de 10 espacios se puede indicar vamos a ver cómo se quede y bueno en este tenemos el espacio disponible entonces si nosotros queremos enviar 10 veces algún tipo de información digamos 10 pelotitas a nuestro canal nuestro canal va a poder recibir 10 pelotitas sin que nuestra rutina sin que nuestra rutina se tenga que suspender ya que se llenaron esos 10 espacios y yo quisiera enviar otro digamos ya quiero enviar el último la décima pelotita ahí es donde yo ya me voy a suspender y no voy a poder hacer nada hasta que se empiecen a liberar espacios en mi canal entonces esa es la diferencia puedo seguir enviando objetos hasta que ya no mi canal ya no tenga más espacio ahí es cuando yo me suspendo y en cuanto el que esté recibiendo empiece a recibir esos objetos a mí me van a liberar para que pueda seguir enviando más información entonces ¿cómo es que lo creamos? aquí como les digo le podemos pasar un número específico para decirle cuántos espacios quiero que tenga de buffer en mi canal o le podemos indicar ahí channels.buffer que ese es un valor por default de 64 y aquí el código de ejemplo es vamos a mandar 5 números entonces repito la operación pero como mi buffer es de 2 va a enviar el primero que es 0 va a enviar 1 y al tercero cuando quiera enviar pues ya no voy a poder porque entonces ya está bloqueado mi buffer ya está lleno y me voy a suspender cuando quiera enviar el tercero entonces en la otra cortina voy a empezar a leerlos voy a leer el primero que me va a hacer 0 voy a leer el segundo que va a hacer 1 y al querer intentar leer un tercero pues no hay ya nada en el canal entonces ahí se va a suspender van a estar casi casi el match del que está enviando el tercero porque está leyendo el tercero y para el cuarto se suspende la segunda cortina y espera a que haya ya más información en el canal entonces vuelve a este lado envía el cuarto envía el quinto y termina ya su proceso e imprime el log de que ya terminó de enviar entonces en cuanto dice ya no tengo más que enviar desbloquea esta cortina recibe el cuarto recibe el quinto y termina el proceso entonces así es como va a estar trabajando este tipo de canal va a estar permitiendo seguir enviando información hasta que se llene y entonces ahí es cuando suspende y hasta que se reciba toda esa información dentro del canal va a estar desbloqueando va entonces esto es como una igual a la imagen como un ejemplo de como es que está trabajando se envía el 0 se envía el 1 se envía el 2 y aquí tenemos en nuestro buffer un espacio de 2 el 0 y el 1 y cuando se quiere enviar el 2 entonces es cuando se suspende se recibe el 0 el 1 y el 2 y después vuelve a mandar la petición y entonces se manda el precio del 4 entonces así es como va a estar trabajando el tipo de canal o por las dos aplicaciones ¿preguntas? bueno el siguiente es el unlimited channel este tipo de canal es un espacio ilimitado en realidad si tiene un valor máximo que es el valor de int ahí es donde le digo int.maxvalue y es el buffer que es un canal con buffer máximo disponible en este caso pues es el máximo que pueda tener un entero y aquí es donde nosotros podemos hacer que nuestro dispositivo nuestros programas y todo se vayan carajo si lo llenamos demasiado la memoria entonces ahí es donde podemos tener un out of memory error y pues como tal nosotros nunca a la cortina que va a estar enviando la información nunca se va a suspender porque pues tiene espacio ilimitado para poder estar enviando esta información igual lo que es la cortina que va a estar leyendo pues nunca se va a suspender porque siempre va a estar teniendo información a menos de que no haya ni un solo objeto dentro del canal y solicite leerlo ahí si se puede bloquear ahí si se puede suspender hasta que se envíe al menos uno o sea si no hay nada en el canal y se solicita leer recibir un objeto entonces esa cortina se va a suspender hasta que se envíe al menos un objeto en ese canal pero si nosotros enviamos mil pues la cortina que va a estar leyendo nunca se va a suspender porque siempre va a estar haciendo al menos mil ya va a tener la información ahí podemos enviar muchísimos objetos podríamos hacer que la memoria se desborde y la aplicación se muera entonces así es como nosotros creamos este tipo de canal le pasamos el channel punto unlimited y ahí toma ya el valor máximo de botbar disponible y entonces nosotros podemos repetir 100, podemos repetir 1000, 2000, 3000 y nunca nunca se va a suspender siempre nos va a permitir estar enviando a menos de que se tiene la memoria y no nos va a suspender simplemente se va a morir la aplicación y nos va a sacar la aplicación y en la parte del que va a estar leyendo pues igual aquí como ven le puse el in channel para que en cuanto termine de leer toda esa información pues no nos mande a ya no hay más y va a haber una excepción de que ya no existe más información dentro del canal entonces este es con el que nosotros podemos matar los dispositivos nos podemos quedar sin memoria y podemos estar enviando tanta información que nosotros necesitemos en la aplicación y el último que esta también muy padre ah bueno y esta es la imagen de ejemplo entonces nosotros podemos estar enviando pero puede ocasionar un horror memory error y el que esta recibiendo pues siempre va a estar recibiendo mientras haya información en el canal y el último tipo es el complete channel este es igual un tipo de canal que no tiene un buffer como tal entonces nada más tenemos un solo slot un solo espacio de estar mandando información y ya está la recibiendo a diferencia del rendezvous que es que nosotros podemos seguir enviando información al canal nunca se va a suspender lo que sucede aquí la diferencia es que si nosotros enviamos un 0 nosotros enviamos un 1 nosotros enviamos un 2 siempre se va a estar sobre escribiendo el valor actual en el canal entonces si nosotros enviamos el 0 y después enviamos un 1 el 0 va a desaparecer entonces el único valor disponible en el canal va a ser 1 y si después enviamos el 2 el 1 va a desaparecer entonces vamos a tener siempre el último valor que se esté enviando al canal por eso nunca se va a suspender nosotros le podemos enviar mil veces y nada más va a dar un solo objeto en el canal el último que se haya enviado y para el canal que va a estar recibiendo la cortina que va a estar recibiendo va a poder leer esta información y nada más va a obtener un solo elemento entonces si nosotros queremos leer dos veces sobre este canal la primera nos va a regresar el último elemento enviado y la segunda vez nos va a mandar una excepción porque ya no existe más información dentro del canal entonces así es como nosotros lo podemos ver así es como nosotros creamos este tipo de canal le ponemos channel.com y podemos estar enviando toda la información que queramos nunca se va a suspender nunca nos va a bloquear la cortina y en cuanto ya dejemos de enviar pues nuestra cortina termina y el que esté recibiendo pues va a leer la información única que existe en ese canal que va a ser la última que se envió y ya después va a seguir con su plazo nunca se suspende ninguna de las cortinas para hacer y bien esta es una imagen para indicar cómo es que está trabajando nosotros seguimos enviando y nada más vamos a tener el último valor enviado dentro del canal y pues prácticamente esto la verdad no había trabajado mucho con esta parte de canales en los channels de cortinas pero me pareció muy interesante me lo puse a leer y todo y nunca me había imaginado que tuviera como estos tipos y cómo es que trabaja cada uno entonces dependiendo del programa la aplicación lo que nosotros estemos a resolver pues si nos podría ayudar mucho es porque un tipo de canal distinto para trabajar gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias